Buenas tardes chicos, buenas tardes. El día de hoy es lunes 13 de septiembre, ¿ya? Y el día de hoy vamos a avanzar con el curso de matemática, pero primero ¿qué vamos a hacer? Vamos a saludar aquí a los amigos de sur, ¿verdad? A ver si me ayudas Paulito. Vamos avanzando hijo porque de repente los compañeros se van a demorar un poquito en entrar, ¿ya? Manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu. Espíritu, canto a mí. Junto mis manitos para convertir con mi amiguito. Niño jesucito. Niño jesucito, manso cordero, haz tu mirito en mi corazoncito. Hazme niño bueno, con mamá, con papá, con mi y con mis compañeritos, y con tu permiso me voy a estudiar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Paulito. A ver, Paulito, ¿qué canción le quieres cantar a Jesús? ¿Qué canción le quieres cantar a Jesús, Paulito? A ver. ¿Tan alto? Sí. ¿Cuál dijo? Alto. Tan alto, ¿no? Ah, ya. El amor de Dios. Vamos a cantar. Muy bien. A ver, vamos a cantar, ¿ya? ¿Cómo es? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso. Grande, ahora, Paulo. Grande es el amor de Dios. Tan grande, ¿qué es más grande, que es más grande que el, tan ancho que el, más ancho que el, más alto que el, más alto que el, más alto que el, más alto que el, grande es el amor de Dios. Muy bien, Paulito, muy bien. Ahora, Paulito, vamos a ver, como estás solo, vamos a preguntarte, ¿quién ha salido el día de hoy? ¿Qué está haciendo? A ver, si miras por su ventana, ¿quién los está acompañando? ¿La señora nube o el señor sol? ¿El señor sol? ¿El señor sol ha salido? ¿Está haciendo calor o está haciendo chiri, chiri? Está haciendo chiri, chiri, ¿verdad? Está haciendo frío, frío, ¿verdad? Muy bien, Paulito, entonces, cuando hace frío es porque ha salido la señora nube. ¿Ya, Paulito? A ver, vamos a cantarle entonces a la señora nube, ¿ya? A ver, vamos 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 a ver, Si el día está nublado o se ha salido el sol, si hoy yo siento frío, si siento el calor, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, Paulito, entonces, ¿quién ha salido? La señora nube, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy nos está acompañando la señora nube. Ahora, Paulito, vamos a ver quiénes han venido a clase el día de hoy. A ver, ¿con quién voy a avanzar la clase? A ver, ¿quién vino hoy al jardín? A ver, ¿quién ha venido hoy al jardín? Pablo, Pablo llegó. Muy bien, Paulo, Paulo, Paulo llegó. Paulito, ¿y ha venido alguien más? No, 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 no. ¿Hay alguien más? Pero yo. No hay nadie más. ¿Qué habrá pasado con los campanitos? ¿Quién hizo? ¡Ecapó! ¡Ecapó! No, mira, Nadeo se ha ido de viaje. Y la mamita de Flavia hoy día le toca a su vacuna del COVID. Es por eso que la mamita no va a poder ingresar, porque me imagino que se siente un poquito mal. Y la mamita de Gabriel, me parece que tenía una cita, Gabrielito, en el hospital, por eso no ha podido entrar. ¿Ya? Esperemos que llegue a tiempo para que pueda entrar. Entonces, Paulito, pero no importa, hijo. Contigo avanzamos todo lo que podamos. A ver, Paulito, vamos a cantar, ¿ya? Muy bien, Paulito. Ahora sí, Paulito, vamos a empezar. Quiero que prestes mucha atención, ¿ya? Quiero que me ayudes a contar cuántas esquinitas tiene esta figurita que va a estar cambiando. ¿Puedes mirar esta figurita? Vamos a contar cuántas esquinitas tiene, ¿ya? A ver, mira. Una esquinita. ¿Puedes ver las X? Sí, sí. ¿Ya? Dos esquinitas. ¿Cuántas? No puedo ver. ¿No puedes ver? Tres esquinitas. Ahorita te enseño, ¿ya? Cuatro esquinitas y cinco esquinitas. Ahorita lo sabes. Mira, Paulito. Esta figurita tiene, vamos a contar, ¿ah? Una esquinita. ¿Dónde están las X? Vamos a contar las X. Una esquinita. Dos esquinitas. Tres esquinitas. Cuatro esquinitas. Y cinco esquinitas. Y ahora vamos a ver cuántos lados tiene. Ya vamos a unir con una línea los lados, ¿ya, hijo? Mira. Uno. 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 Tres. Cuatro. Es de chala. También tiene cinco lados, Paulito. Entonces, esta figurita tiene cinco esquinitas y cinco laditos. Esta figurita se llama pentágono. Toda figura que tenga cinco lados, Paulito, se llaman pentágono. ¿Te acuerdas que el cuadrado tiene cuatro lados, cuatro lados, ¿verdad? Pero el pentágono. Pero el pentágono, esta figurita, tiene cinco lados. Así, una mano. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En una manito hay cinco dedos. Cinco. Esta figurita se llama pentágono. ¿Cómo se llama? Eso, pentágono. ¿Y cuántos lados tiene, Paulo? ¿Cuántos lados tiene? Cinco. Cinco. ¿Cuántos deditos tienes en una mano? ¿Cuántos dedos hay en una mano? Quienzo. Cinco. Todos, todos los dedos. Todos, todos, levanten toditos, así. Abre. En esta mano, ¿cuántos dedos hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos dedos hay? Cinco. Cinco. ¿Cuántos? Cinco, a ver. Fía. No. Todos, todos, todos los deditos. Aquí, todos. Mira, Paulito, vamos a contar. Uno, mira, Paulito. Uno, a ver, tú repite. Dos. Mira, mira, la mía. Tres. Tres, repite, tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. A ver, ¿cómo es de nuevo? Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Entonces, recuerda, Paulito, que esta figura que se llama Pentágono, tiene cinco lados. ¿Ya, Paulito? A ver, Paulito, vamos a avanzar entonces con nuestra separata, ¿ya? Una separata del mes de septiembre, ¿verdad? Una separata del mes de septiembre vamos a avanzar. Aquí está. A ver, Paulito. Recién vamos a empezar hoy día, porque la semana pasada recién hemos terminado con la de agua. Aquí está. El Pentágono empieza con la hojita del Pentágono. Mira, aquí tenemos un Pentágono que te está diciendo, hola, Paulito, te está diciendo, mi amigo Pentágono. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este, en este, mi amigo Pentágono? Vamos a rasgar serpentina y vamos a pegar aquí en las líneas, en los lados del Pentágono, ¿ya? Si no tenemos serpentina, Paulito, puede ser papel periódico o papel lustre. Hay que rasgar con nuestro dedito índice, nuestro dedito pulgar, hay que romper como si nuestro dedito fuera una tijera. Así tenemos que rasgar índice, índice. A trabajar, a trabajar, a trabajar, índice, índice, a trabajar. Así, Paulito, mira, hay que romper así. Rompe nada más. En pedacitos pequeños y vas a pegar. Pega en tu Pentágono. Vamos, Paulito, vamos. Vamos. Vamos, Paulito. Vamos Fabrício, vamos. Gracias. 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 Vamos, Paulito. En el pentágono tienes que rasgar papel y pegar sobre los lados. Los lados son las líneas, las líneas que vas a unir para formar el pentágono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los pentágonos tienen cinco lados, ¿sí? Cinco lados. Hay que buscar todos los pentágonos y pintar de color morado. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Hay cinco, a ver, hay cinco, a ver, fíjate tú, observa el modelo anterior, el que has rasgado y busca figuras igualitos a ese y píntalos de color morado. Hay que buscar el modelo anterior, el que has rasgado y busca figuras igualitos a ese y píntalos de color morado. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a escribir acá cuántos lápices hay, ¿ya? Ya. Cúbrete cuando vos te das. El número 5, mira. Una rayita, un palito y su pancita. Una rayita, un palito y su pancita. Ahora hay que contar acá cuántos peines hay. Listo. En la siguiente, ahora en los peines. ¿Cuántos peines hay? Vamos a contar. Uno, dos, tres. Entonces aquí ponemos el número 3. Ahora tenemos que marcar 3 tijeras. Para que sean igual de la misma cantidad. Marca. Una, dos, tres. Tres tijeras. Tres peines y tres tijeras. Tres tijeras. Tres tijeras, Marca. Tres tijeras. Dos, dos. Cuéntas hasta tres. No hay nombre. Sobre la tijera. Cuéntas. Tres peines y tres tijeras. Uno. Uno. Dos. Tres. Ya. Uno. Escribe el número 3. Tres. Es la E. Al revés. Acá igualito. Igualito. Hay que cerrar. Quiero decir que lo voy a tomar. Acá igual hay que marcar. ¿Cuántos mochilos hay? A ver, cuenta. Cuenta. Uno. 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 Acá cuenta. Cuántos mochilos hay. ¿Cuántos mochilos hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora qué? Hay que marcar cuatro cuadernos. Acá. ¿Qué por acá? Cuatro. Cuatro cuadernos. Cuatro cuadernos. Cuatro. Acá. Acá. Muy bien, Paulita. Ahí está. Así, así. Muy bien, hijo. Cuatro, cuatro. Cuando te dice tantos, ¿cómo sé que en ambos lados tiene que haber la misma cantidad? Si hay cuatro mochilas, tiene que haber cuatro cuadernos. ¿Cuántos hemos marcado? Dos. Solamente dos. Ya, hay que decir que están contando. Tres. Cuatro. Cuatro. Ahora hay que escribir. Cuatro. No te olvides de escribir el número cuatro también. Ahora hay que ver cuántas mangueras hay. ¿Cuántas mangueras? Una, dos, tres, cuatro, cinco mangueras. De nuevo el cinco. Cinco mangueras. Y ahora tenemos que marcar. ¿Cuántos rastrillos tenemos que marcar, Paulito? Tengo cinco mangueras. ¿Cuántos rastrillos marco? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos que marcar? ¿Sí? Cinco. Cinco. ¡Ay, excelente! A ver, vamos a marcar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí, hay que poner el número cinco también aquí en el cuadrito. Muy bien, Paulito. Vamos, Paulito. Muy bien. Esa es la pasita. Esa es la pasita. Muy bien. Está pasón. Está pasón. Yo te ensayo. Bien. Callita, abajo. Sí, cancita. Póbrete. Callita, abajo. ¿Cuál? ¿Cuál, dice? Sí, sí, sí. Esa es la pasita. Esa es la pasita que va a ver, pero porque estoy escurando. Repita, abajo. Vamos a la siguiente hojita, Paulito. Muy bien, muy bien. Muy bien, Paulito. Excelente. Muy bien, hija. Muy bien. Ahora, Paulito, ya no vamos a hacer tantos como. Ahora vamos a hacer más que. ¿Qué quiere decir? Que en un lado siempre va a haber más cantidad que en el otro lado. Mira. Ahora vamos a poner otros colores de chapitas, ¿ya? Para que. Sí, sí, sí. Vamos a poner a un lado chapitas amarillas. Vamos a poner chapitas amarillas. Dos chapitas. Ahora, en el otro lado vamos a poner chapitas de otro color, ¿ah? Tú me vas a decir dónde hay más chapitas, en qué lado hay más chapitas, de qué colores hay más chapitas, del color amarillo o del color rojo. ¿Dónde hay más chapitas? ¿Dónde hay más chapitas? ¿Dónde hay más chapitas, de qué colores hay más chapitas, del color amarillo o del color azul? ¿Dónde hay más chapitas, de qué colores hay más chapitas amarillas o hay más chapitas azules? A ver, no se ve, no, 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 no. Mira, 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 mira. ¿Hay más chapitas amarillas o más chapitas azules? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay más? Chapitas azules. Azules, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando tú veas más en un lado, es más que hay más chapitas azules que chapitas amarillas. ¿Hay más dedos? ¿Verdad? Aquí hay más dedos, ¿cierto? O si tienes, por ejemplo, colores, vamos a ver los colores. Mira la mitad. ¿Hay más colores? Mira. Pablo. Muchos colores. ¿Hay más colores que plumones? Porque solo tengo uno, dos plumones y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho colores, ¿verdad? Siempre tiene que haber una diferencia. En un conjunto siempre tiene que haber más productos. Por eso dice que hay más colores que plumones. Más chapitas azules que chapitas amarillas. ¿Ya? Más que es que hay más cantidad. ¿Ya, Paulito? A ver, vamos a ver nuestras hojitas. Dice aquí, igualito que lo de arriba, vamos a marcar con una X, pero vamos a marcar con una X más borradores que lápices. ¿Cuántos lápices hay? Uno, dos, tres. Hay tres lápices. Entonces yo tengo que pintar, que marcar con una X más borradores. A ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver si me has entendido, Paulito. ¿Cuántos borradores voy a marcar? A ver, tres, uno, dos, tres borradores, igual que los lápices? No, tengo que marcar más. Entonces vamos a marcar seis, ya seis, cuatro, cinco, seis. Ahora sí, ahora sí tengo más borradores que lápices. ¿Ya, Paulito? A ver, vamos, vamos. Tú, Paulito, tienes que marcar más borradores que lápices. Tú pones la cantidad, pero tiene que ser más, nada más eso. Por lo cual, acuérdate que tiene que ser más. No, a ver, si acá hay cuatro plátanos. ¿Cuántas manzanas tenemos que marcar para que haya más manzanas? A ver. Seis, dos, ocho, nueve, diez. Ajá, muy bien, ajá. Si tenemos cuatro, mira los plátanos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos que marcar más manzanas. A ver, vamos a ver. Una manzana, tres manzanas, cuatro manzanas, cinco manzanas, seis manzanas, siete manzanas, ocho. El doble, vamos a marcar el doble. Uno, seis. Má, no le des a él, a mí. Le des a él, le des a dar a mí. Papi, 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 papi. Sí. Otra vez estaba volando a tu pedo. Vamos, agárrala ahí, voy a bajarte. ¿Puedo traer el pollo a la braza? Puedo traer el pollo a la braza. Oye, tú vives pensando en el pollo, ¿no? Acá, ¿no? Ya, acá. ¿Cuántas peras hay? Cuenta, quiero que cuentes. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahora, Paulito, en la siguiente, en la siguiente, a ver qué hay, fresas, ¿sí? ¿Cuántas peras hay? A ver. Cuenta, no, Marques. Cuenta con las peras. Dice, marca con una X más fresas que peras. Primero tienes que contar las fresas para que veas cuántos más vas a marcar de las peras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco peras. Entonces, ¿tú cuántas peras tienes que marcar? Más, ¿verdad? Más de cinco. Puedes marcar seis, siete, ocho, nueve, ¿verdad? Vamos a marcar, a ver. Una fresa. Dos fresas. Tres fresas. Cuatro fresas. Y me voy contando. Dos fresas. Ties. Seis fresas. Siete fresas. Ocho fresas. A ver, ¿has marcado más que peras? Sí, sí has marcado más que peras, ¿verdad? Cinco. ¿Qué sigue? Cinco. ¿El número? Seis. Seis. ¿Qué más sigue? Esto. Cien. Y esto. Y esto. ¿Cien? ¿Y esto? Sí. ¿Qué ha sido? Ya, eso. Estamos bien. Bien, Paulito. Muy bien. Sigamos, hijos. Sigamos. Una hojita más. Una hojita más. Nos queda un poquito de tiempo. La siguiente hojita, Paulito. Igualito. Más que. Dice. Marca con una X más huesos que perros. ¿Cuántos perritos hay? Perros. Mariana. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, yo tengo que marcar más, ¿verdad? Más de cuatro. Hay que marcar todos los huesitos, entonces, porque vamos a ver cuántos huesitos hay. ¿Cuántos huesitos hay? Huesitos. Dos huesitos. Huesitos. Tres huesitos. Cuatro huesitos. Cinco. Aquí ya hay más, ¿verdad? Ya hay más, pero vamos al último. Seis huesos. Más que. Hay seis huesos. Tenemos más huesos que perros, ¿verdad? Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. No. Ese hueco en bala. ¿Qué más? Cinco. Muy bien. Seis. Huesos. Muy bien. Seis huesos. Y ahora abajo. Tres huesitos. Bien, Paulito. Ahora en abajo ya no va a ser marcar, sino va a ser encerrar. Tenemos que encerrar en un círculo más tortugas que lechugas. ¿Cuántas lechugas habrá? A ver, vamos a contar, ¿ah? Una lechuga, dos lechugas, tres lechugas. Entonces tengo que marcar más tortugas que lechugas. Si solo hay tres lechugas, ¿cuántas tortugas voy a marcar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a marcar seis tortugas. ¿Ya? ¿Omigua? Sí. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Equien las hojas? Sí, tres, contando, cuatro, no te escucho contar, cuatro, cuatro, ¿qué sigue del cuatro? Seis. No, del cuatro. Del cuatro. ¿Qué sigue? Seis. Cinco. Seis, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien. La siguiente cita. Mis ahorita todavía no le imprimen. La imprimen, la he impreso cinco hojas, ahorita se le imprimen. Ahora, Paulito, ¿qué es diferente? Aquí es menos. Mira. Primero era más, ¿verdad? Más tapitas azules que tapitas amarillas. Ahora es menos. Menos tapitas amarillas que tapitas azules. Ya no es más, sino es menos. Tiene que haber menos. Ya, a ver, vamos a hacer, ¿ah? Vamos a hacer las hojitas, a ver. Mira. Ya dice en la hojita, en cada fila colorea menos frutas de las que se encuentran en el frutero. A ver, vamos a ver las manzanas. ¿Cuántas manzanas hay? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho manzanas. Paulito, un número menor que el ocho, ¿cuál sería? Un número que va antes, antes. El número siete. El número sería menor que el ocho, hijo. Siete. Ya, entonces vas a pintar siete manzanas. Pinta siete manzanas, a ver. En el otro lado que vas a pintar, pinta siete manzanas. Papi, papi, papi. ¿Cuántas manzanas vamos a pintar? Cuatro. No, cuatro, no. ¿Cuántas? ¿Seis? No, una más. ¿Que sigan seis? Dos. No, Mariana, avanza. ¿Cuántas manzanas tenemos que pintar? Dos. Tres. Menos, menos. Menos. Tien. Tien. Siete. Ya. Tinta siete manzanas. Lo voy a contar. Yo le voy a poner puntito, ¿ya? Ya. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Acá, el cierre. Pinta esta manzana. Pinta, pinta bonito. Mami, ¿por qué la manzana extraña? Quiero ganar. Mami, quiero ganar. Vamos, hijo, ¿ya? Vamos, hijo, ¿ya? Ahora vas a pintar. Vamos a contar cuántos plátanos hay en el frutero, ¿ya? Y vamos a pintar menos plátano de lo que hay en el frutero. Vamos a contar. Sí, falta un montón. Hasta aquí aprieta. Porque si no, no se acaba la clave. Ahora cuenta, ¿cuántos plátanos hay acá? Mira. Gente, ¿cuántos plátanos hay acá? A ver, ¿cómo es? Uno. A ver, ¿cuánto? Cuenta. Sí. Uno. Uno. Cuántos plátanos hay? Uno. No, cuento. ¿Cuántos dijiste? Cin. Uno. Cin. Cinco. ¿Cuántos plátanos hay? Cin. Cinco. Eso. Ahora tienes que pintar en el otro lado menos plátanos, Paulito. Vamos a pintar menos. Uno, dos, cinco. Acuérdense de la canción. Cinco monitos saltando están. Uno se cayó y se hizo un chinchón. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. Y antes del cinco, ¿qué número está? El número cuatro. Ahora vamos a cantar. Cuatro monitos saltando están. Uno se cayó y se hizo un chinchón. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. Antes del número cuatro, ¿qué número está? ¿Número? ¿Número? Sí. Tres. Tres. Tres monitos saltando están. Uno se cayó y se hizo un chinchón. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. Muy bien, Paulito. Ya ves, ya te hemos dado dos números menores que el cinco. ¿Cuáles son? El cuatro y el tres. Entonces tú vas a pintar tres o cuatro platanitos. Tres. Ya pintan los cuatro, ¿no? Y ahora, empecéis a pintarlo bien. Está hecho una raya. Ahora, acá en las naranjas. Cuenta, cuantas naranjas hay acá. A ver, cuenta. Dos, tres, cuatro. Mira, cuenta. Uno. Mirando acá. Dos. No, cuenta de nuevo. Tres. Cuenta de nuevo. Tres. Uno, uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cuenta, mamá. Cuatro. Cuatro. Acuérdate de la canción. Acuérdate de la canción. Cuatro monitos saltando están. Cuatro. Se cayó y se hizo un chinchón. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. ¿Cuánto es el cuatro? ¿Qué número está? El número tres. Tres monitos saltando están. Uno se cayó y se hizo un chinchón. Mamá llamó al doctor. Y el doctor le contestó. No más monitos saltando en la cama. Tres. Solamente tres. Ese puede ser tres naranjas o dos naranjas que son menos que el cuatro. Cuatro pucharas más. ¡No! ¡No! Muy bien, paulito. Muy bien. Quiero botar ahí Ya Ya mi amor, ya, muy bien La última, ya la última Acá solo es marcar con X ¿Ya? Y ahí terminamos ¿Ya? La última hojita Aquí que vamos a Tienes que marcar con una X Menos escaleras Que brochas Hay que contar cuántas brochas hay A ver Mirando acá Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay nueve brochas Antes que el nueve, ¿qué número está? A ver, vamos a cantar Nueve monitos sacando el tan Uno se cayó Y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos Saltando en mi cama Antes del nueve, ¿qué número está? Ocho Ocho monitos saltando están Uno se cayó Y se hizo un chichón Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ¿Qué le contestó al doctor? No más monitos saltando en mi cama Ya ves Entonces hay que buscar un número que sea menor que el nueve Entonces Si acá hay nueve brochas Yo tengo que pintar Ocho o siete escaleras Vamos a marcar con una X Ocho o siete A ver, ¿cómo es? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Chicos Siete ¿Ves? Nos alcanzó para siete Hay que marcar todo No hay problema Sí, aquí está bien Porque el siete es menor que el nueve ¿Verdad? No hay ningún problema Mariana Marca siete escaleras Por favor, acá Siete Contando Uno Solo marca con una X Uno Paulito, vamos Uno ¿Qué sigue del uno? Escucha Cuenta Tres Tres Cuatro Cinco Seis Ocho No, seis Decís que sí Siete Eso Eso Ya no Ni siquiera ya no Sí, pero aporta acá Vamos a contar A contar Un poquito, Paulito Tienes que Marcar con una X Menos cerruchos Que cierras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuenta conmigo Uno Mirando acá Observa acá para que veas cuántos hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Siete Seis Mirando acá Mirando acá Seis Siete Ocho Nueve Diez Acá hay diez Ahora vamos a cantar acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Seis Debe marcar Menos Acá ¿Cuántos podemos marcar? Vamos, vamos Tres Tres No importa No importa Uno Marca acá Marca acá Uno Uno Dos Cuenta, cuenta Cuatro Siete Ocho Cuenta conmigo Ocho Nueve Cuenta 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 Uy Vamos a contar Ya es el último Hay que contar cuántas palas hay Mira Mira acá Cuenta conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mira Siete Ocho ¿Qué es ese? Nueve Diez Dos Tres Vamos Vamos a Vamos a Marcar Menos pico ¿Verdad? Sí Contamos Uno Intento Tres 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 Cuatro Tres Tres a quedar ya hijas para que ya no no te canses avanzando de ahí ya seguimos la siguiente a ver Paulito nos vamos a despedir ya estás cansadito ¿no Paulito? a ver ¿cómo es? subo, subo, subo mi bracito ya, ya ya, ya, ya bajo, bajo bajo mi bracito ya, ya ya, ya, ya abro, abro abro mi boquita a, a a, a, a cierro, cierro cierro mi boquita mm, mm mm, mm, mm estiro, estiro estiro mis brazos ya, ya ya, ya, ya ya y hago y hago y hago adiós hasta mañana Paulito hasta mañana cuídate mucho nos vemos hasta mañana mamita muchas gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana